En esta ocasión me da un gusto enorme recibir en el foro de Ventaneando a Raúl Ferraez. Él es uno o el máximo creador de, no de esta revista, del concepto de líderes mexicanos, que este año cumple 23. Es muy interesante, además. La lista cumple 23 años este año. La lista de los líderes mexicanos. La lista de 32, sí, ya un buen rato. ¡Qué cosa! Sí, muchos años, Pati. Y unos salen y otros entran. Pues sí, fíjate que cada vez los que han estado los 23 años son menos. Solo hay 30 que han estado en las 23 ediciones de la lista de los 300. Entre ellas, Pati Chapoy, lleva los 23 años estando ahí. Felicidades, Pati. Javier Alatorre. Gracias, Javier Alatorre. Que también es de casa, obviamente, Ricardo Salinas y Pedro Padilla también han estado en la lista los 23 años. Los 23 años. Cada vez son menos los que han estado todos los años, porque fue parte de la idea de la revista. Pero nos nos ha tocado uno que otro año. Sí, claro. Y agradecidos, además, porque va cambiando, además, el momento histórico y, por lo tanto, de protagonistas. Sí, yo siempre digo que es como una fotografía que tomamos cada año de quiénes son los líderes, los hombres, las mujeres que en ese momento están influyendo en alguna parte importante del país. En las 13 categorías tenemos un poco de todo, personalidades de la ciencia, de la cultura, del entretenimiento. Ahora está más difícil con tanto influencer que hay por ahí, que son miles y miles y miles que duran un día y el día siguiente no pasa nada. ¿Cómo le hacen para escoger? Pues fíjate que en la lista de los 300 solo hay un espacio para un influencer. Esta vez es la cotorrisa, que están ahí en la lista como los influencers más importantes este año. Entonces, no, todavía no llegamos, Daniel, a miles y miles de influencers en la lista. Pero también es una parte importante dentro de los líderes, porque tú tienes un segmento importante que apoya a todos esos jóvenes que están haciendo algo interesante en redes. Sí, sí, sí. Obviamente, la lista es una lista de influencia. Generalmente, las carreras de los que aparecen en la lista son carreras largas. Llegar a estos niveles requiere mucho... La permanencia es básica. Requiere disciplina, constancia y obviamente que aporten algo interesante. Hace que la lista sea una lista de personas ya de una edad más madura, que están ya en posiciones muy importantes. Y este año, por ejemplo, hay muchas mujeres. Este año es el récord. 62. Hay 62 mujeres. El B es la primera vez que llegamos al 20% de la lista de mujeres, lo cual es un avance brutal. Sí. Muy empujada por el sector político, hay que decirlo, hay que reconocerlo. En las cuotas de género que se pusieron en la Cámara de Diputados, senadores, en las candidaturas... Claro, claro. ...sí han marcado una diferencia. Pero hay otras categorías que preocupan, ¿no? Por ejemplo, en deportes, que es una categoría chica de 13, no hay ni una mujer en deportes. ¿Cómo? No me digas. No encontramos este año a ninguna... ¿Y para cómo están las cosas? Pero sí ha habido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Muchas mujeres han pasado por esa categoría. Y otra parte que de repente sentimos que falta son jóvenes, ¿no? Obviamente hay ciertas categorías como deportes, cultura, espectáculos que los jóvenes ahí destacan un poco más. Pero sí sentimos, sobre todo en la parte empresarial, en la parte política, que falta esa presencia más de jóvenes. ¿A qué se debe? Sí, sí. Raúl, pero es muy emocionante que en esta comida, a la que asistan muchos invitados, el objetivo es México, ¿no? Y encuentras de todos los ámbitos, de todas las figuras que día a día luchan por que este país siga adelante, independientemente de su profesión y de su espejo. Claro. Sí, ese ha sido siempre el objetivo de la comida. Nosotros pensamos que estar en la lista de los 300, más que un privilegio o un reconocimiento, que obviamente lo es, es una gran responsabilidad. Porque la mayoría de los líderes que están aquí, con lo que hacen, con lo que dicen, con las decisiones que toman, muchas veces influyen en la vida de millones de mexicanos, ¿no? Lo que hacen, la decisión de una inversión, un comentario en un programa de televisión, una ley nueva en el Congreso. Entonces, la comida, justamente, como dices, es ese espíritu de poner a los líderes de acuerdo, de encontrar una visión de país en común y de avanzar en lo que es lo mejor para México. Claro. Y además, la comida es muy interesante porque no solo retomas conversaciones con las personas que conoces, sino que tienes acceso a platicar con otros personajes muy interesantes. Sí, es lo mágico de la comida, ¿no? Que van personalidades igual que la lista, pues, de todos los ámbitos, del espectáculo, del mundo social, del mundo... La pasada estuvo buena. Buenísima. Yo me sentí con Marta de Baile y estuvo muy buena la plática. Oye, ¿te sentaste con nosotros dos? Ah, sí. Pero me fui a sentar un rato con él. Nos encontramos con Marta de Baile. Sí, claro. Y nos encontramos a la directora técnica del equipo de fútbol femenil de Monterrey, que platicamos muy a gusto con ella, Alexandra Hacha. Ay, no, nos la pasamos muy bien. Madre mía, bomba. Y estaremos ahí el próximo 7 de septiembre. Si quieres que llevemos un guisado o algo, nosotros nos vamos a desorientar, por favor. Y no me gustaría dejar de mencionar la portada, Pati, que es de Sebastián Cabaño. Le pedimos a un artista plástico que haga la portada de la revista. Y el gran escultor Sebastián hace la de este año, que es una belleza, es una pieza multivérsica que se va moviendo en diferentes dimensiones y va cambiando. Guau. Y creo que es algo muy de hoy, ¿no? De lo que estamos viendo y estamos muy contentos de tener esta portada. Y la revista, pues, ya está ahí para que la pueda comprar quien quiera y la pueden ver en digital. ¿En dónde la puedes comprar? En Amazon, la tenemos en Amazon a la venta y llega al día siguiente y digital en nuestro website. Buenísimo. Gracias, Raúl. No, al contrario, Pati, felicidades a ti. Gracias, Raúl. Un gran trabajo, una gran carrera. Así será. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.